Las cosas se salieron de control, Nona González renuncia al Hexatron, todo por culpa de Kelvin Noe Rentería. Amigos y amigas, tenemos tema de video, y es que en esta ocasión estaremos hablando de lo que sucedió con Nona y una decisión polémica. Aún no sabemos si la va a llevar a cabo, pues del dicho al hecho hay un estrecho. Bueno, vamos a analizar detalladamente. El día de mañana, miércoles 22 de noviembre, jugarán por sentencia. Entonces, pues, aquí es donde ella va a dar un comunicado. Dice que han sido días difíciles y que ya no le encuentra sentido estar en el Hexatron. Palabras más, palabras menos. Lo que sí se entiende claramente es que no está a gusto y que se quiere ir. Eso está más que claro. ¿Pero qué significa esto? ¿Renunciará? ¿La dejarán ir? Bueno, aquí hay muchas cosas que analizar al respecto. Ella tiene un contrato, un contrato que debe de ser respetado. Claro, muchas veces los dejan ir porque tienen problemas familiares, alguna situación que haya pasado con algún familiar de ellos, por una enfermedad, por una lesión. Muy pocas veces es tal cual por una depresión. Sí lo he visto en un reality, fue en Survivor, México. Y sí dejaron ir a un participante porque se ponía ansioso, tenía mucha depresión. Y esto hizo que le dieran la baja del reality, pese a que tenía contrato. Entonces, tiene que ser algo que se ha diagnosticado y la dejen ir. O sea, simplemente porque un desamor como tal, no. Pero si ese desamor sí le está trayendo consecuencias, como que empieza a sentirse mal, deprimida, sin ánimos, ahí probablemente sí se pueda ir. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de esta decisión bastante polémica? ¿Será realmente esto que está pasando es justificado para irse? En lo personal yo creo que sí. El vaquero, pues él solamente está haciendo su trabajo. Lo que sí es triste y no me gusta es que Kelvin se está esforzando mucho esta temporada y le ha estado yendo bien. Él jamás ha sido campeón de un hexatlón y obviamente tiene ese deseo. Y pasar por esto, él también sufre, hay que pensarlo. Yo comprendo a Nona y sé que está pasando un momento difícil. Yo comprendo a lo aquero y sé que la quiere recuperar. Pero aquí yo creo que ambos ya tienen una edad suficiente para tomar la mejor decisión. Y creo que que se vaya uno o la otra persona no es lo mejor y menos de esta manera. Yo entiendo que Nona tal vez ya no quiera estar aquí, pero podría esperarse el domingo de eliminación y partir por medio de una eliminación. Este y no por este suceso, pues ya sea la causa o una depresión que tenga y se vaya de esta manera, siento que sí pondrá triste al vaquero y decaerán sus ánimos. Pues se sentirá culpable de que Nona ya no esté en el reality. Son muchas cosas y factores. Son dos personas que tienen que llegar a un acuerdo y pues considero que no es la mejor forma. Sé que ella se quiere ir, está casi nada de haber otra eliminación y debe de ser de forma natural. Sé que probablemente está pasando por ansiedad, por depresión, pero ¿qué tantos días faltan para que sea el día de eliminación? O sea, sería miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Son cinco días y eso que en tiempo de grabación es diferente el tiempo. Entonces son de cuatro o cinco días. Pienso que lo mejor sería esperar y si realmente se quiere ir, pues que se vaya de una forma compitiendo. Porque muchos que se han lesionado, ¿cómo no les hubiera gustado competir? ¿Cómo no les hubiera gustado continuar? Pero son diferentes situaciones, obviamente. Pero aún así, Nona debe de pensar también en los demás y reconsiderar las cosas. Yo creo que si ella tiene la fuerza y los ánimos, debe de continuar. Ella misma lo dijo. ¿Quieres ser y demostrar ser una mujer fuerte e independiente que no dependa de nadie? Entonces que continúe y complete su ciclo en el hexatlón. Claro, si está pasando por un terror, por depresión, por ansiedad, lo mejor es que sí se vaya. Pero siento que este comunicado le afectará mucho al vaquero Kelvin o de rentería. En lo personal y en pocas palabras, siento que las cosas se hicieron mal de principio a fin. Y pues esto solamente afectará al vaquero Kelvin o de rentería. Ustedes que opinan, capaz piensan diferente. Obviamente yo trato de estar en los dos lados. Quiero lo mejor para los dos. Son atletas de alto rendimiento que nos han dado mucho espectáculo. Pero si a mí me lo preguntan, la mejor forma, como te lo digo, hubiera sido pues sin decir el motivo del por qué se iba. O la otra pues sería esperar su proceso de eliminación e irse. Creo que hubiera sido lo mejor. ¿Ustedes qué opinan? Díganmelo en los comentarios y dime qué crees que va a pasar. Según yo, no se va todavía. Probablemente sí el domingo por medio de una eliminación. Pero de esta manera, según mis datos, no. Igual seguiré investigando para saber si se va a marchar del programa o no. Y bien, pues de momento ha sido todo de mi parte. Porta atención, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!